Programa de Egresamiento de Desarrollo Infantil Integral Padres de Familia, Niños y Niñas El Ministerio de Inclusión Económica y Social les da la más cordial bienvenida al evento de Egresamiento de las Unidades CDI Rayitos de Luz CNH Héroes de Industrial CNH Santa Marilita de Ocapa CNH San Gerardo La Estrategia de Primera Infancia organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y privados asegurando a niñas y niños menores de 3 años el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud, educación e inclusión económica social promoviendo la responsabilidad de la familia y comunidad El MIES les da la cordial bienvenida a este magno evento de ceremonia de incorporación este acto presenta para nuestros niños incorporados la culminación de una importante etapa en su formación el esfuerzo en el que sus voluntades se han contemplado y sus inteligencias se han enriquecido y se van afinando día tras día porque hoy celebramos un día muy importante para ustedes en su egresamiento un acontecimiento muy especial sobre todo para ustedes señores padres y madres de familia porque hoy celebramos el inicio de una etapa muy especial en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas el tiempo ha pasado ya no son aquellos chiquillos que comenzaron han amadurado han aprendido cosas extraordinarias y han crecido juntos emocional, física y personalmente en esta mañana quiero agradecer por darse cita a este evento de trascendental importancia a todas las autoridades que nos acompañan del Ministerio de Inclusión Económica y Social que de una manera conjunta con el GAT municipal hemos venido prestando los servicios de atención a niños y niños entre 12 y 36 meses de edad que incluye la alimentación de forma saludable educación y salud preventiva aquí se desarrollan múltiples actividades que permitan que nuestros niños aprendan en un ambiente dinámico y participativo no me queda más que reiterar el agradecimiento a los padres y madres de familia que han dado esfuerzos para que sus hijos hoy cumplan su primera etapa hay muchos escalones por seguir sé que no son fáciles pero no imposibles les auguro muchas felicitaciones y sobre todo el deseo de seguir apoyando a nuestros niños y niñas para que sean el mañana y el futuro de nuestro cantón y por qué no decir de nuestro país www.agiras.net.es el portal de Girón